Sí, o sea, en primera, que la extraña bastante no significa que la necesite. A mí me pone muy feliz, neta, me pone muy feliz que ya esté con alguien más. Yo creo que el amor va más allá de eso, hermano. Si amas tanto a una persona, güey, ¿por qué no la vas a dejar ser feliz? ¿Por qué no vas a dejar que sea feliz con alguien más, aunque sea? Si amas tanto a esa persona, ¿qué te cuesta? Yo creo que es más el apego que tienes a esa persona que verdaderamente el amor. Si amas tanto, tanto, tanto a esa chica, te va a doler, pero el que se ama a sí mismo no tiene rival. Y a diario yo me la pasé volando, pensando cómo son tus besos. Y fuimos imparables un tiempito, la gente miraba y quería lo mismo. Y ahora me pregunto, mi shorty, ¿dónde estás? Que quiero que regreses. Recuerda los días que pasamos bien juntitos. Y ahora dices que no soy quien yo llegué a ser. ¿Qué? Ya no quieres verme. No te olvido. No recuérdate los besos que yo te di. Recorramos de la mano todo París. Y tengamos una noche loca. Que me muero por besar tu boca. Sabes muy bien. Llunares de tu cuerpo entero yo los conté. Tú y yo entre besos escuchando a Dalex. A la misma hora y al mismo lugar de siempre. Sabes cómo es la cosa de todas las rosas, tú la más hermosa. Ven, dime cómo hacer pa' tener tu cuerpo juntito al mío. Te pido por fe de no quitamos el frío. Y fuimos imparables un tiempito. La gente miraba y quería lo mismo. Ya tú sabes cómo va, shorty. Y ahora me estoy preguntando qué. ¿Dónde estás? Que quiero que regreses. Recuerda los días que pasamos bien juntitos. Y ahora dices que no soy quien. Yo llegué a ser que. Ya no quieres verme. No te olvido. Quiero verte una vez más y no dejo de pensar. Todo lo que pasamos ya no se puede borrar. Y yo te seguiré a donde tú estés. Y ahora te prometo, esperaré. Lo sé tú, pero al final. Quisiera que a mi vida tú pudieras regresar. Te esperaré. No hay nadie más que tenga tus caricias y esa forma de besarme. Y fuimos imparables. Y fuimos imparables un tiempito. Y toda la gente miraba y quería lo mismo. Y ahora me pregunto, mi shorty. ¿Dónde estás? Que quiero que regreses. Recuerda los días que pasamos bien juntitos. Y ahora dices que no soy quien. Yo llegué a ser que. Ya no quieres verme. No te olvido. Dímelo, Dano. Dano on the beat. Tú sabes que yo quiero que regreses, mami. Es por ti.